El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados, tras ellos Baja confirmada, localizamos al resto Ya viene una entrega de armamento ¡Me dieron! Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos información antes de que desaparezcan Te devolvemos al frente, gánate tu oportunidad ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!